No han parado de expresar el pésame a la familia Figueroa por la muerte de Joan Sebastián. ¿Qué le parece si vemos esto? Vicente Fernández compartió estas imágenes con las que recuerda algunos episodios que vivió al lado de Joan Sebastián. Parece que fue ayer. Joan, no te has ido porque estás en los corazones de nuestro pueblo. Siempre estarás presente a través de tu música. Diego Verdaguer, entrañable amigo de Joan Sebastián, publicó esta fotografía en la que se observa a ambos compositores compartiendo un momento de inspiración. Tantos momentos, tanta ilusión, tanta inspiración, tantas canciones, tanto amor no se apaga, se traslada, es eterno. Vivirás en mi corazón y en mi mente siempre te voy a extrañar mientras nos encontramos nuevamente. Talía de esta manera recordó el día en que compartió escenario con el rey del jaripeo. Siempre te recordaremos con esa alegría y pasión por la música, el brillo en tus ojos y el amor a la vida. Gracias. Armando Manzanero dejó ver no solo compartía con Joan el arte de componer, sino una gran amistad. Hasta siempre Joan, querido amigo, gran compositor, pero sobre todo un excelente ser humano. Descansa en paz. Los Tigres del Norte así despidieron no solo a un gran amigo, sino a un gran compañero de los escenarios. Voz y sentimiento están subiendo al cielo. Gracias Joan Sebastián por dejarnos disfrutarte y conocerte. Descansa en paz, querido amigo. Con esta imagen Alejandro Fernández mostró su admiración y respeto por este grande que se adelantó en el camino. Se nos adelantó un gran maestro y amigo, un hombre que creía en los sueños que siempre luchó por vivir. Gracias por tanto Joan. Ana Bárbara no ocultó su tristeza al publicar este conmovedor mensaje. Es uno de esos momentos en la vida que no queda otra salida que llorar. Te extraño para siempre mi querido amigo y compadre Joan Sebastián. Gracias a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.